Ahora agarralo Aquí lo tengo ¿Cómo va si lo agarras bien eh? Eh, no estoy viendo nada, puñotos Espérate, eh Ah, mira, se me escopió Ah, mira se me escopió Ah, mira, se me escopió Ah, mira, se me escopió Fue una de crack, güey Putazos Abientate una crack Aquí él me consumó a crack, carajo Aquí él me consumó a crack, carajo Son así Fernan Fernan, el crack, carajo Que sales bolivito, cobrun De verdad, aquí es mí, güey Di chorizo, di chorizo A madre Esto ya está el chorizo Que me dijeron que diga chorizo Agárrate la mola, chido La vida se trata de metas y entre más me las metas, mejor. ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Claro que sí! ¡Déjame un abrazo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, espérame, espérame, por favor! ¡Espérame tantito, eh! ¡Ay, ya, güey! ¡Ay, está bien altote! ¡Sí, cómo me gusta! ¡Carajo! ¡Estos sí que son unas lolas, carajo! ¡A ver! ¡Tiene pezones, carajo! ¡Oye, como debe de! ¡Ay, ay, ay! En el cielo las estrellas, en la playa las gaviotas, y entre tus piernas rebotan las tetotas. ¡Ay, cómo lo supo, poco! Sí soy yo, soy yo, este mero. A ver, este pa' allá, por favor. ¿Qué está la cámara? ¡No me lo dejé, chavos! ¡Ey! A ver. No los veo, güey. ¡Ya, güey, ya, güey! ¡Ya los veo, güey! ¡Ah, mames, se me perdieron! Es que ustedes también. ¿Dónde se meten, oigan? ¡No, mames! Pues, ¿dónde se meten, güey? ¡Así no se puede! ¡Así no se puede, eh! ¡Tira! El que se me ponga alante, le mocho los huevos. ¡Yo, por favor, yo! ¡Yo, por favor, yo! ¡Apigo! Mira, literalmente, sí. ¡Papitas pa' la banda! ¡Papitas pa' la banda! ¡Gracias, gracias, güey! ¡Tau, güey! ¡Está melo! ¡No, güey! ¡Mirá, me la gané con sudor y esfuerzo de mi jala en el norte, güey! ¡Así me lo pagas, güey! Todavía que te estoy haciendo el favor. ¡Me voy a llevar con mis papitas! ¡Ah, mirá! ¡No, gracias, gracias! ¡Mirá, ese sí es chingón! ¡Ah, chingar a su madre! ¡No, no! ¿Quiere vergasos, güey? ¿Quiere vergasos, güey? ¡Ahora, güey! ¿Por qué sigue perra, jojadrino? ¿Por qué sigue perra, güey? ¡Ahora sí, puto! ¡Ah, no! ¡Uu! ¡Esquivo, esquivo! ¡Utta, güey! ¡No, güey, no! ¡Todos aquí! ¡Ah, no! Esquivo, esquivo, te leo tus derechos, veo los míos, no tengo, güey! ¡Cada, u! ¡U! ¡Era, te llevas tres veces, un seisito, te la llevas tres veces y te regalamos uno! ¿Cómo se te comete si pillas uno? Me da media docena de huevos Oye, pero el niño te está timando, güey, no había dicho que eran tres, y te darán tres, y ahora te está dando uno Te está timando, güey ¡Ey! ¡Eh, cuyo leo, cuyo leo, cuyo leo, cuyo leo! ¡Ah, tú, cuyo leo! ¡Eh, cuyo leo, cuyo leo! ¡Eh, cuyo leo, cuyo leo! ¡Eco, cuyo leo, cuyo leo! ¡Ya, cuyo leo, cuyo leo! ¡Niety, lo piro loco, de verdad! ¡Oh, qué pedo! Es muy conocido aquí Mucha gente lo conoce Es Tiro Pero es que me voy a pedirle una foto No, vente, vente, vente Vamos a pedirle una foto Dame la mano, vente Vente, chiquito, vente Andale, vamos, vente Eh, espérame, eh Tranquilos, tiro loco Tiro loco Tiro loco Eh, eh Vengo a traer a mi morrilla que si quiere tomar una foto contigo, chiquitito Te dejas que se tome una foto Vente, vente Súbete, súbete Andale, andale Andale, andale, tómate una foto, córrele, chiquilla Ahí, 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 ahí está Joder, qué guapo es este tío, eh ¿Salió bien? ¿Salió bien o no? Gracias, padrino, gracias, eh Un besito en el yo-yo Que me sale el cocora, hermano, jamás Pero puede que, que a mí nada A mí, muchas gracias A mí estás en el momento, por mí de Common Ay-Oe- perquè eu, king-Lamme Tranquilio, que sé tú No, no estoy bien Bueno sí, hay unas papitas con 4kg de chocolate Y unas sodas de De tamaño jumbo Eh ¡eh! Vas a cobrar o no, vega A ver, quítatela, a verga No, 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 ¿para qué soy bueno, carmán? ¿Por qué soy bueno? Vende unos manuelos rojos, por favor. Ay, ya están dos papitas. Ah, estas dos papitas. Me están mandando por nogal. No, si yo no tengo el teléfono aquí. Si yo no tengo el teléfono aquí. Yo no tengo el teléfono aquí. Venezuela ya, sonido, ¿cómo estás? ¿Con madre? Don Ramón, por favor. Por favor. No, nada más lo estoy enseñando. Por favor. No, 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 no. Don Ramón, por favor. No, no, nada más. ¿Quién nos está? que no se estaba tomando dos bizcochos allá afuera 4 4 4 pero ocupo una quinta ay, estamos aquí ay, 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 ¿quién se va a poner en cuantra? déjame irlo como si no te caes a la verga, pendejo ahora dicha de ramón toma muy de verguitos con el jefe chichida mamón chichirron damón échale el cloro, Hugo ah, te chingado, claro, ya, déjame estar mamando con tu chingado claro, ahora, es su puta madre le voy a decir, le voy a decir mi papá que te paga la mentira de cantar, güey escúchame bien, tú y tu papá se pueden ir a la verga, pendejo chécalo bien ya paga la renta de mi papá, güey, te va a correr la densidad ya paga la renta de mi papá, güey, te va a correr la densidad ya paga la pinche botella ahora el hijo de su puta madre que te corra la densidad le voy a decir, ¿cómo que te corra la densidad? tú y tu papá váyase a la verga voy a decirle a mi papá que te aplaste, güey, que te hago papilla pinche morrido, nada de nada no, no vale verga tu papá yo soy el verdadero dueño, hombre escúchame bien mira pinche ñoño, otra vez tú otra vez tú, puñetora, te estoy diciendo yo no voy a pagar ni verga le vas a seguir pinche costal de huesos le vas a seguir pinche costal de huesos, güey huevos te van a faltar el costal de huesos, es la vieja mira pinche morrido huevos tengo mi nevera huevos tengo mi nevera bájate aquí, puto te voy a aplastar, te voy a aplastar bájate aquí, puto toma, te voy a aplastar ¿A poco sirve a ver esto, güey? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, ya me enojé, me andan ins... Ya nos vamos, ya nos vamos, ya es tarde Quería tener, invito con ustedes Muchas gracias a todos por haber venido Nos vemos en el siguiente directito Darle polo, suscribirse para tener los emoticones del canal Es que les digo, ¿no? Ah, no, 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 porque ya es tarde Ay, Dios Como dice la bonita, mua Ahí está, mua Los te cuídeme mucho, chavos ¿Qué le digo? Cuídenseme y nos vemos en un siguiente directito Hasta luego